Bird Box es un fenómeno mundial. La película protagonizada por la ganadora del Oscar, Sandra Bullock, ha sido vista por más de 45 millones de usuarios según cifras de Netflix, convirtiéndola en una de las películas más vistas en la plataforma, generando un millón de memes y asegurándonos que viajar con Sandra Bullock es algo que jamás debes hacer en tu vida. La cinta dirigida por Susan Beer narra la historia de una mujer en un mundo post-apocalíptico que quiere evitar que una niña y un niño vean unos seres que provocan que te suicides. Si eres de los que se mantuvieron al borde de su asiento durante toda la película y te quedaste con ganas de más, no te preocupes. Aquí te recomendamos algunas series y cintas que tienen un estilo muy parecido. Un lugar en silencio Un lugar en silencio te lleva a un futuro post-apocalíptico, a un mundo donde un solo sonido puede significar tu muerte. John Krasinski logra que ayudas una tensión absoluta y que pienses dos veces antes de respirar, mover un dedo o masticar una palomita. Pues sentirás que cualquier movimiento en falso puede costarte la vida y la de tus acompañantes. La película es casi en su totalidad muda y cabe destacar la actuación de Emily Blunt que suena para doble nominación en los Oscars. The Leftovers ¿Y qué pasaría si el 10% de la población mundial desapareciera de la nada? ¿Qué implicaciones políticas, religiosas y sociales tendría? Esta aclamada serie de HBO, basada en el libro del mismo nombre, escrito por Tom Perotta, se centra en la vida de tres personas después de este confuso acontecimiento. Un policía que está a punto de perder la cabeza, una mujer que perdió a toda su familia y un sacerdote que intenta regresar la fe a la humanidad. The Leftovers fue creada por Damon Lindlove, creador de Lost, y próximamente The Watchmen. Todavía nos preguntamos dónde van y por qué. Hush Si te gustó el elemento de Bird Box de que los protagonistas no pudieran ver nada, esta película te va a encantar, pues cuenta la historia de una escritora sordomuda que tendrá que sobrevivir al ataque de un misterioso asesino enmascarado en una cabaña en el bosque, sin señal ni nadie cercano que pueda ayudarla. Hush está dirigida por Mike Flanagan, director de la aclamada serie de horror The Haunting of Hill House. The Last Man on Earth Si eres de los que sufrieron durante toda la película y ahora quieres algo para relajarte y reír un rato, te recomendamos esta serie creada por Will Forte, que cuenta la historia del único ser humano que queda en el mundo y su búsqueda por compañía. La serie está producida por Phil Lord y Chris Miller, responsables de Into the Spider-Verse y The Lego Movie. Zombieland Esta película de comedia te sitúa unos años después de un apocalipsis zombie y sigue a un grupo de sobrevivientes que se juntan por azares del destino. La cinta es considerada una de las mejores por los fanáticos de los zombies y ya se prepara una secuela. Zombieland fue escrita por Red Rees y Paul Wernick, los verdaderos héroes de Deadpool. ¿Cuál otra película o serie le recomendarías a los fanáticos de Bird Box? Escríbele en los comentarios y para saber todo del mundo del cine y las series visita sensacine.com.mx Si te gustó el video dale like y suscríbete a nuestro canal.